El director del colegio Tu y cinco compañeros se metieron al baño de niñas después de la clase de gimnasia Y le robaron la ropa a sus compañeras Si claro, ríete nomás Pero el año y medio que vas a pasar castigado Sin poder ir a una sola fiesta No te lo quita nadie Claro, si te sigues portando de esta manera vas a terminar mal Muy mal